Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento en que desconocidos sustraen baterías a un vehículo en un hecho registrado en la calle 2, casi esquina Inver, del sector Hermanas Miraval en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El afectado al ser cuestionado narra lo sucedido. La batería del aguago, tengo el aguago parado en el frente de mi casa, en Contén ahí, y viene un delincuente de esto y me la lleva la batería. ¿Cómo que hora fue esto, creme? Eso fue a las 4 y 24 de la mañana. 4 y 24 de la mañana. ¿Qué tipo de batería por él era? Una batería Cometa. ¿Qué hizo él para penetrar? Vino de por ahí, de la calle 2 para abajo, vino y dio la vuelta aquí mismo cuando estaba la aguagua. Rondió la aguagua y cuando parece que cae una llave, y abrió la llave, abrió la aguagua. ¿Cuándo hizo el vehículo? Lo violentó, correcto. ¿Es la primera vez que usted ya me roba en otras ocasiones? En otras ocasiones me robaron también. Y me da la idea de creer que el mismo que me robó, la batería fue que me robó un dinero también de ahí. ¿Usted la habían robado aquí en el programa? Sí, sí, sí. ¿Qué dirección es esta? Calle 2, número 42, en San Chimano, Mirabá. Bueno, usted dice que no es la primera vez que le roban. ¿Qué le puede decir a la policía o pedirle, caramba? La policía que tenga un poquito más de cuidado con otros ladrones, que debe dar un poquito más de seguimiento. Y, ¿sabes? Si no, uno tendría que hacer la justicia lo mismo por su propia mano. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.